¿Y Whatsapp 2? ¿Lo habéis descargado vosotros, gente? ¡Hola, amigos y amigas! ¡Hola! ¡Corre, corre, corre! ¡Escóndete! ¡Es un equipo vergonzoso! Vale, vamos, eh. Caigo y yo de support, gente. Let's go. Estoy hoy jugando flex para sacar tickets. Nos han puesto de support a los dos. Allá, aunque meta una Nate... Voy a intentar hacerlo un poco educacional, ¿no? El stream, ya que... Por lo menos así sacamos algo. Allá, aunque meta una Nate, no va a ser útil porque nadie puede hacerle follow-up. O sea, nadie puede seguir la Nate. Pero aquí, por ejemplo, el Rain sí que me sirve. Porque le generamos presión, ¿vale? Prefiero curar a la bola antes que al... ¡Uh, madre mía! Rain is needed. Lo caleo, para que mi equipo lo sepa. Pero vamos, no es muy útil porque al Rain va a ser muy difícil matarlo. Me mantengo en el payload, pero... ¡Ay! Quería engañarle. Vuelve para atrás, amigo. Tengo un poco de distancia. Lo he deleteado, ¿eh, ese men? Satisfying. Oh, I'm dead, I'm so dead, I'm so dead. No, I'm not dead. Ya, I'm dead. Fará, 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 fará. Me he clavado a la Nate. Me quiero ir... Ese Rain tiene Shatter, no lo sé, ¿eh? Hay que en Nano... Someone. ¿Para ahí no son perros? Ok. Una, fará, son más. ¡Buena! ¡Uh! Estoy metiendo muchos tiros a la Fará y a la Mercy porque, en parte, solo puedo matar la Joy y el Soldier. Pero si el Soldier está muerto, entonces nada. Ahí el Nano al Soldier para que no se muera contra el Rain, ¿vale? Con el Shatter. Reloading, reloading, reloading. Porque está cerca de Visor. Otra alternativa ahí habría sido tirar Nano a la Mercy, ¿vale? Para que no se muera. Pero teniendo el Visor, prácticamente... Mercilow. ¿They all needed? Una Nate bastante buena. Me muero de Headshot. Me cago en la madre que lo parió. Si queréis cosas muy generales, lo mejor es que os vayáis a las guías que tengo en YouTube. Creo que es lo mejor a nivel general, para ayudaros. Tengo guías en YouTube de todos los rangos, prácticamente de todos los roles. Y aquí me podéis preguntar cosas más concretas. Si no ganamos esto, ya no puedo hacer más, gente. Yo estoy jugando muy bien. I'm taking the high. ¿Cuáles son me? Farah has barrage, ¿ok? What's up. Sleeping Pharah. Three, two, one. Damage boost, damage boost. Damage, damage. Ok. Parece que es una Rose de Pharah, ¿sí? ¿Ves? Buena. Ahí pedía daño a la Mercy para que me dé daño y poder matar a la Pharah. ¿Esa Pharah troll? Sí, trolleé un poquito, la verdad. Trolleé un poquito, no voy a mentir. ¿Cagarse en la madre es una parte importante después de morirse? Sí, sí, suele ser bastante fundamental, chicos. Que hay que cagarse en la madre del que te mata. En Overwatch 2 hay guías nuevas de todo. De todo. Porque todo va a cambiar tanto que no va a servir ni una guía. O sea, ni una guía de Overwatch va a servir para Overwatch 2. Fuck. Me morí. He pasado justo por el agujero, ¿eh? O sea, directo al agujero, chaval. No esperaba que me bupeara perfecto por ahí. Bienvenidísimo, tío. Espera para mi soldier que viene. Puedo nano a ti. Sí, es como eso. Hawk left. Hawk naded, Hawk naded, Hawk naded. Nadear al Hawk es súper importante, gente. O sea, básicamente lo matas. Si nadeas al Hawk, lo matas. Sí, creo que Pharah es bien. Yo la snipo. Oh, shit. Esto lo fará por aquí, ¿eh? Am dead, am dead. Shaming Rodhawk, lo que no sé si está bien en el meta. Sí está bien en el meta. Con Hawk está bien. Lo que pasa es que te vas a encontrar muchas anas que te van a reventar bastante. Si tienes cuidado con las anas, puede ser muy bueno con Hawk. Me voy a mantener aquí de momento, ¿vale? Posición alejada para curar a mi equipo todo este arco. Y no exponerme demasiado a la Pharah. Aunque ya estoy muy expuesto. Pharah es on me, Bridge. No puedo más, tíos. Me tiene fichadísimo la Pharah. Uy, qué pereza. Me he puesto demasiado cerca del borde para intentar matarla. My bad, ¿eh? My bad, my bad, my bad. Que no tengo a nadie en la Pharah, tío. Me encantaría tener a un Soldier o a Macri en la Pharah. Tenemos los dos. Y la Pharah está libre, ¿sabes? Conmigo. Me podría haber posicionado aquí mejor, ¿vale? También hay que decirlo. Sí, todos los... O sea, el juego ahora mismo... El juego ahora mismo está perfectamente balanceado. Hay algunas cosas que están un poquito por encima. Hay algunas cosas que están un poquito por debajo. La Pharah se ríe. Sí, ahora. Ahora. Pero le hemos estado reventando toda la partida. Es buena, Volgáis. Voy a seguir. Voy a seguir intentando matar a la Pharah, ¿eh? Os lo digo. Así de claro. Me da igual lo que me diga. Voy a seguir yendo a por ella. Vamos a jugar súper atrás ahora. Hasta que venga Mercy. Me tengo que nadear porque si no he F, ¿eh? ¿Estás tratando de huelgar la Pharah? ¿Para One? Otra vez muerta, ¿eh? Uf, casi me como esa flecha, tú. Ana, One, Ana, One. No veo al Hawk, tío. Ahora es re que eso tengo examen. Me hace gracia ese comentario. Como en plan, como el examen que se hace en un segundo, ¿sabes? Ha perdido. You're not yet. Fuh, salvadiña, ¿eh? ¿Nada sobre ti? para close, que no reseen a esa maldita cerdica vale, hay que matar a la falda chicos, es el objetivo final están pushando demasiado quiero que esa falda se arrepienta de jugar falda ay, dios, justo la esquinita que no puedo darle tío, que rabia me ha dado eso gente que rabia me ha dado eso tío justo la esquinita que no le doy eh si hubiera bajado un centímetro más le daba tú nano fara es imposible de parar tío, está trolleando con la mei este men o sea, la mei es lo más troll aquí que hay contra fara, hanzo y doble shield, que haces tío lo vi bastante claro aquí el nano la eco eh quizás luego ha sido un poco una shit pero lo vi claro orison aided on top se ha vuelto a morir dos neided, dos neided hog is sleeping, hog is sleeping merci one nice buen murito ahora de la mei eh muy buen murito se ha cagado el tío, lleva a nico Soy un dios del terror Soy un dios del mal ahora mismo Ese tío tiene que estar llorando Pero llorando ¿Quién está presionando la vida? Dormiendo, dormiendo 3, 2, 1 Ah, está bien No, creo que me haces un dios del mal Muy mal No, muy mal, muy mal Ahora hay DPS, ¿eh? El auténtico poder El auténtico poder de la Ana, tío Primero le hemos hecho cambiar safara Ahora el tío va eco Que también es una cosa voladora Que no es difícil de acertar They probably have copy Nice hook De no no, de no no, Hansel I think it's going to copy Mercy point La fara como sufrió, ¿eh? Esta partida Cuántas kills, tío 21 eliminaciones con Ana, ¿eh? Poca broma No sé cuántas veces hemos Nanome era ya para acabar, chicos No quería tampoco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No!